Hola chicos y chicas y bienvenidos un día más al canal. En este vídeo os voy a enseñar cómo he hecho las maletas. Ojo, no quiero decir que estén bien hechas porque yo creo que nunca en la vida he sabido hacer maletas. Siempre que me he ido de viaje he llenado la maleta de un por si acaso y al final cuando llegaba al lugar donde me iba de vacaciones decía es que no tengo ropa, es que no me he traído nada de lo que yo quería. Así que para mí esto ha sido una tarea complicadísima. También he de reconoceros que normalmente cuando yo me voy de vacaciones o sé que me voy de vacaciones hago las maletas una semana antes, dos semanas incluso y ahora me está costando mucho. Creo que hacer las maletas y cerrarlas supone que se acerca el día y estoy más asustada de lo que pensaba. Pero bueno, es algo inevitable que tengo que hacer y creo que es la cuarta vez que he hecho estas maletas. Me ha costado bastante hacer este vídeo y no sólo de esfuerzo sino de tiempo. Sí que es verdad que he tenido que hacer las escenas por separado. En la escena de la maleta la he tenido que hacer toda mi habitación y la presentación y las despedidas y todo eso lo quiero hacer aquí. Pero montando los vídeos de sólo lo que voy a llevarme en la maleta ya son como 5 o 6 minutos. Os iba a enseñar ahora lo que me iba a llevar en el neceser, cosas de aseo, maquillaje... Pero si lo junto al vídeo original va a ser un vídeo súper extenso y muy aburrido. Así que lo que voy a hacer van a ser dos partes. Primero, que llevo en mi maleta, que es el que subiré antes. Y posteriormente subiré el que llevo en mi neceser. Así que sin enrollarme más, quiero que veáis el vídeo donde he intentado meter todas mis cosas, todos mis favoritos, porque muchas cosas las he descartado por completo, en dos maletas, ¿vale? Me voy a llevar la de mano, que es equipaje de mano, que como ya sabéis no cabe prácticamente nada. La maleta que voy a facturar, que es de 23 kilos. Deciros una última cosa y es que yo tenía preparada la maleta hace días, la primera vez que hice la maleta, la tenía preparada de una forma. Y es todo lo pesado, por así decirlo, todos los zapatos lo iba a llevar en la bolsa de mano, en el equipaje de mano, para que mi maleta no pesase demasiado y no me pudiesen cobrar costes adicionales por superar los 23 kilos. Problema, me han avisado que los cinco primeros días que yo voy a Nueva York, que voy a un centro de entrenamiento, me han avisado que posiblemente, bueno posiblemente no, que ha ocurrido en ocasiones, que la maleta, que tú facturas, puede perderse y puede tardar como unos tres o cuatro días en llegar al centro de entrenamiento. Entonces he tenido que hacer en mi maleta de mano una mini maletita de urgencia con pijamas, cosas de aseo, cosas de aseo muy pocas porque realmente no puedo echar nada de aseo que supere los 100 mililitros. Así que ha sido un follonazo que no veas. Os dejo y espero que disfrutéis con esto. Esta es la maleta donde supuestamente nos van a caber todas nuestras cosas. Acordaos que no puede superar los 23 kilos. Vamos allá y la primera prenda son los bikinis. No olvidéis que yo voy a una zona muy cálida como es California y los voy a necesitar, pero si vosotros vais a una zona del norte de Estados Unidos, creo que no os harán falta tantos como a mí. Mi primer consejo para vuestra maleta es que de lo que teníais pensado llevaros, elijáis solo la mitad. Ese es el punto de partida para empezar a hacer vuestra maleta, chicos. Creedme que allí os vais a querer comprar mil cosas y lo gracioso va a ser cómo vais a volver con tantas cosas nuevas. Vamos con las sandalias y yo como veis solo me voy a llevar cuatro pares y una de ellas además son chanclas de playa, que además tengo seguro que voy a poder combinar con la ropa que me he llevado. Ahora os aconsejo que metáis cada sandalia en una bolsa de plástico independiente. Así evitaréis malos olores y que se os ensucie vuestra ropa. Vamos allá con los pantalones cortos y como veis yo solo me voy a llevar tres, de tres tonalidades diferentes. Ahora voy con las faldas y como veis me llevo una amarilla que es mi preferida y otra que es un pantalón azul que va con un conjunto. Vamos allá con los vestidos. Como veis yo solo me voy a llevar cuatro vestidos. Uno es blanco, que es un fondo de armario, otro es negro por si quiero salir alguna noche, uno verde muy bonito y además considero que es muy elegante y luego el de las sandías, que me encanta y me parece súper veraniego. Vamos allá con las camisetas, que es lo que más llevo. Llevo camisetas de colores muy variados y casi todas son de gasa, porque me parecen un poquito más formales. Creo que las básicas quedan genial con cualquier complemento. Un cinturón, un pañuelo, collares, que es lo que más utilizo en verano. Adoro estos pantalones porque son súper fresquitos. No os hacéis una idea, así que no han podido faltar en mi maleta. Además, con un top negro o blanco quedan estupendos. Uno de mis pantalones preferidos, que es tipo boyfriend y está, pues como veis, roto por todas partes. Y estos son mis jeans básicos. Color negro, color azul oscuro. Os recomiendo que llevéis un legging interior como este, que os pondréis poner debajo de vuestros pantalones si hace mucho frío. Y en vuestro armario no puede faltar camisetas básicas como estas, de algodón, tanto blancas como negras, de tirantes y de manga corta. Y esta es la colección de mis camisetas. Como veis, cada una es diferente a la otra. Cada una tiene un mensaje distinto. Y me encantan porque son básicas y súper cómodas. Son ideales para llevarlas con unos pantalones vaqueros, unas converse, unas botas, la chupa de cuero. Además, también me gusta combinarlas con mis camisas de cuadros o con mis camisas vaqueras. No os olvidéis de vuestros cardigans o vuestras rebecas. Os van a sacar siempre de un apuro. Siempre que corra un poquito de frío, seguro que os vienen bien. No podía faltar mi chaqueta de camuflaje. Y como no, mi chaqueta de flecos de ante. Lo he estado utilizando muchísimo y es súper combinable con todas mis prendas. Vamos allá con los jerseys. Y como veis, pues un jersey blanco, uno beige y mi jersey mostaza. No tengo más jerseys. Así que me tendré que apañar con esto. Muchas veces tendré que ir a modo de cebolla para no pasar frío, pero tendré que apañarme. Algo que no os puede faltar es una chaqueta vaquera. Podéis combinarla con cualquier prenda. Y yo no podría irme sin mi chaqueta de cuero negra y mi gabardina beige, que me salva de muchos momentos. Además, también puedo utilizarla en un outfit más formal. Y no puede fallaros en vuestro fondo de armario una americana blanca y otra negra. Yo nunca he sido de llevar pijamas, pero esta vez me he tenido que comprar varios, como veis, y llevo algunos de verano y otros de invierno. Tendré que guardar las formas ya que voy a una casa que no es la mía. Algo que me encantan son los accesorios, pero desgraciadamente solo me voy a poder llevar tres pañuelos, tres cinturones y tres bolsos. Como veis, mis colores elegidos son el negro y el marrón. Algo que no podéis olvidar son los regalos de vuestra host family y, bueno, las fotos de vuestra familia, vuestros amigos. Lo que más me ha costado dejar aquí en España son mis botas. He elegido un zapato cómodo, mis botines marrones y unos botines con un poquito más de tacón para alguna cosa en especial. Tengo cuenta de que parecen súper pocas cosas las que llevo en la maleta, pero empiezas a echar y de repente ya no entra nada más. Y dices, pero ¿cómo es posible? Os hago un resumen rápido de lo que debéis llevar en vuestra maleta. Aquí hay dos grupos de personas, las que vayan a unas zonas muy frías y las que vayan a zonas cálidas como es mi caso. Yo prácticamente de abrigo no llevo nada, llevo muy poquitas cosas. En jersey ya lo habéis visto dos o tres y pensaba utilizarlo solamente en Nueva York. Luego he caído, que en California también llueve y habrá días que sí que me haga falta un poquito más de abrigo. Pero creo que estoy cubierta. Las personas que vayan al norte, mucho ánimo. No me quiero imaginar cómo vais a poder hacer vosotros la maleta. Creo que es todo lo contrario de lo que he hecho yo. Pocos bikinis, mucha ropa de invierno, forros polares. Yo me iría al de Caldón y me compraría un montón de camisetas térmicas y forros polares. Lo de Andes Muerta que es sencilla. Yo creo que cuando hace mucho frío no se utiliza demasiado. Ande yo caliente, ríase la gente. Me he dado cuenta también que no llevo ni un gorro, ni guantes, ni bufanda. Ya os lo enseñaré en los vlogs, pero creo que me voy a pelar de frío. Y el problema, el real problema va a ser cuando vuelva, porque me voy a comprar muchísimas cosas, eso es evidente. ¿Dónde voy a meter todo? Supongo que tendré que ir tirando mi ropa y haciendo hueco a la nueva, no lo sé. Bueno chicos, me despido. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo. Si estáis en esta misma situación, ánimo y tranquilidad. Que os hagan esas cosas que siempre os ponéis o que os gustan muchísimo. Y lo otro lo tendréis que descartar y dejarlo aquí en España o en vuestro país, que ya tendréis muchísimo tiempo de ponerlo. Y os mando muchísimos besos. Y si os ha gustado este vídeo, me gustaría que me regalases un like. Y os suscribiréis a mi canal para no perderos ningún vlog de los que empiezan a partir del domingo mi nueva vida en California. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!